Hoy nuevamente te alejas de mi lado Hoy nuevamente te vas muy triste y sola Pues tienes que cumplir con un contrato Que le firmaste a él, bella señora Tiene que ser así, eres tu dueño Te prometiste ayer, amor eterno Y tienes que seguir con el convenio Aunque tu amor por él hoy esté muerto Un contrato es así, bella señora Se tiene que cumplir en toda forma Aunque yo quede aquí siempre a la sombra Aceptando su amor, que me causa dolor Me hiere y me trastorna Sin embargo acepté, desde hace mucho tiempo Ese triste papel, debe ser tu amor secreto Es mío tu corazón, también tu ser, también tu cuerpo Pero el contrato es ver, le firmaste un papel Y ahí es donde yo pierdo Tiene que ser así, eres tu dueño Le prometiste ayer, amor eterno Y tienes que seguir con el convenio Aunque tu amor por él hoy esté muerto Un contrato es así, bella señora Se tiene que cumplir en toda forma Aunque yo quede aquí siempre a la sombra Aceptando su amor, aceptando su amor Aceptando su amor, que me causa dolor Me hiere y me trastorna Sin embargo acepté, desde hace mucho tiempo Ese triste papel, de ser su amor secreto Es mío tu corazón, también tu piel, también tu cuerpo Pero el contrato es ver, le firmaste un papel Y ahí es donde yo pierdo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!